El programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Jero de los Caballeros con la participación y apoyo de otras instituciones, entidades, servicios y asociaciones con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, culminó la tarde de este jueves con varias actividades de carácter formativo y de sensibilización en el auditorio del conventual San Agustín. La primera de ellas fue la proyección de un spot sobre el 8 de marzo realizado con la colaboración de alumnos y alumnas de la Escuela Profesional de Monitor Comunitario promovida por la Mancomunidad Sierra Suroeste y titulado Los jóvenes apostamos por la igualdad. El citado vídeo dio paso al desarrollo de una jornada sobre el 8 de marzo en la que intervino el concejal de Bienestar Social David Trejo junto a la antropóloga y miembro del Área de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española en Extremadura, Pilar Corcho, quien dio a conocer el proyecto de esta organización en Mali para la mejora de la salud sexual de las mujeres y habló sobre la mutilación genital femenina. Llevamos realizando una semana de actividades y eventos conmemorando el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y no podíamos despedir la semana sin una jornada digamos un poco más formativa sobre todo de sensibilización y concienciación. En este caso pues en la tarde de hoy pues vamos a proyectar y a visualizar el spot de concienciación y sensibilización 8M por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que este año pues a diferencia del 25 de noviembre pues son los alumnos y las alumnas de la Escuela Profesional de los monitores comunitarios. Ahora la directora pues hablará un poco sobre el tema y seguidamente pues daremos comienzo a la inauguración de estas jornadas 8M de Mujer y Salud que en este caso pues trataremos un tema tan importante y a la vez poco visible en nuestra sociedad como es la mutilación genital y ya que hemos hablado sobre todo en esta semana sobre la violencia de género, sobre el tema de los derechos al fin de cuenta de la mujer, no podemos olvidar a esas mujeres que se encuentran en estos países todavía en vías de desarrollo porque sufren esta lacra también social como es la mutilación genital y que por desgracia también en nuestra sociedad española también existen mutiladoras y que se sigue ejerciendo y bueno pues Pilar Corcho, antropóloga del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, pues nos hablará un poco sobre lo que es el tema que está en esta tarde de hoy pues se tratará. Los alumnos han participado y se han responsabilizado, todo ha salido de ellos y la idea es sensibilizar y concienciar a la sociedad y a otros jóvenes. Realmente el curso es de monitor comunitario, van a trabajar con niños, van a trabajar con jóvenes, entonces la idea ha sido pues que conciencien a otros jóvenes y sensibilicen a la sociedad para que esto cambie un poquito. Por un lado dar a conocer el proyecto que Cruz Roja en el área de cooperación, además Cruz Roja Extremadura tiene en Mali para mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres allí, y por otro lado dar información sobre esta marca crudelísima en las mujeres porque dice Amelia Barcarcer, que es una filósofa española que admiro muchísimo, que para erradicarla hay que entenderla, entonces dar un poquito de información, entenderla para que tengamos las pautas para sensibilizarnos en esta práctica y poder erradicarla.